¡Alegrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia! ¡Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador! ¡En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo! ¡Cuánta alegría es para mí poder estar contigo una vez más y así juntos abrir la Palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes! El día de hoy llega gracias a Mónica Mui desde Guatemala y trae como título, Cosas Maravillosas. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia y buscamos el libro de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18 y leamos? Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso, y nada les pasará. Recuerdo que repetí este versículo una y otra vez mientras viajaba hacia Guayamerín, Bolivia, para servir allí como misionera. Tenía un buen trabajo en Guatemala, pero sentía que algo me faltaba. Dios me había llamado a servirle tal como escribió Elena de White, se necesitan jóvenes. Dios nos llama para campos misioneros, pueden adaptarse más fácilmente a nuevos climas y nuevas sociedades, y pueden soportar mejor los inconvenientes y las penurias. Contacto y perseverancia alcanzarán a la gente en su ambiente. Servir como misionera ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Inicié creyendo que solo daría ayuda, pero vivir en medio de la naturaleza mejoró mi relación con Dios y resulté siendo yo la beneficiada. Un sábado viajamos a una iglesia con dos de mis alumnas, ellas cantaban y yo predicaba. Ese día muchas personas aceptaron el llamado a entregar sus vidas a Cristo. A eso de las cuatro de la tarde comencé a preocuparme, porque el último transporte público salía a las cinco y media. Los hermanos nos insistieron para que nos quedáramos y predicáramos en la sociedad de jóvenes. Al finalizar el culto, nos llevaron a la parada donde esperamos más de dos horas. Estábamos solas y con miedo, además de saber que deberíamos regresar esa misma noche al internado. De pronto, un camión de bebidas pasó y le pedimos que nos llevara. Fue una decisión muy arriesgada, pero era nuestra única opción. El conductor nos dio lugar en la cabina y mientras viajábamos comenzó a hacernos preguntas. Le contamos que éramos misioneras y le hablamos de Jesús. Nos llevó hasta la entrada de la carretera que conducía al internado. Faltaba unos tres kilómetros para llegar a nuestro destino. El conductor nos regaló su linterna y no nos cobró por llevarnos. Esa noche sentí la protección divina. El recorrido era famoso por estar lleno de serpientes y animales salvajes como panteras. Pero en ese momento, el versículo de hoy fue nuestra esperanza y, gracias a Dios, llegamos sanas y salvas. ¿Sabes algo? No tienes que dejar tu país para predicar el Evangelio. Pero ya sea que lo hagas o no, siempre podrás contar con la protección divina. Confía hoy en Dios y, como dijo Jesús, experimentarás cosas maravillosas. Que Dios te bendiga, querido amigo, y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!